Rogérez Uidorowicz el príncipe de Nicolás Maquiavelo número 17. Capítulo vi de qué modo deben gobernarse las ciudades o principados que, antes de ocuparse por un nuevo príncipe, se gobernaban con sus leyes particulares. Cuando uno quiere conservar aquellos estados que estaban acostumbrados a vivir con sus leyes y en república, es preciso abrazar una de estas tres resoluciones, debes o arruinarlos, o ir a vivir en ellos, o, finalmente, dejar a estos pueblos sus leyes, obligándolos a pagarte una contribución anual, y creando en su país un tribunal de un corto número que cuide de conservarte los fieles. Creándose este consejo por el príncipe, y sabiendo que él no puede subsistir sin su amistad y dominación, tiene el mayor interés en conservarle en su autoridad. Una ciudad habituada a vivir libre, y que uno quiere conservar, se contiene mucho más fácilmente por medio del inmediato influjo de sus propios ciudadanos que de cualquier otro modo. Los espartanos y romanos nos lo probaron con sus ejemplos. Sin embargo, los espartanos, que habían tenido Atenas y Tebas por medio de un consejo de un corto número de ciudadanos, acabaron perdiéndolas, y los romanos, que para poseer Capua, Cartago y Numancia, las habían desorganizado, no las perdieron. Cuando éstos quisieron tener la Grecia con corta diferencia, como la habían tenido los espartanos, dejándola libre con sus leyes, no les salió acertada esta operación. Y se vieron obligados a desorganizar muchas ciudades de esta provincia para guardarla. Hablando con verdad, no hay medio ninguno más seguro para conservar semejantes estados que el de arruinarlos. El que se hace señor de una ciudad acostumbrada a vivir libre, y no descompone su régimen, debe contar con ser derrocado él mismo por ella. Para justificar semejante ciudad su rebelión, tendrá el nombre de libertad, y sus antiguas leyes, cuyo hábito no podrán hacerle perder nunca el tiempo ni los beneficios del conquistador. Por más que se haga, y aunque se practique algún expediente de previsión, si no se desunen y dispersan sus habitantes, no olvidará ella nunca aquel nombre de libertad, ni sus particulares estatutos, y aún recurrirá a ellos, en la primera ocasión. Como lo hizo Pisa, aunque ella había estado numerosos años, y aún hacía ya un siglo, bajo la dominación de los florentinos.